La Sociedad de Amigos Imaginarios presenta ¿Quién me va a cuidar? Soy Baxter Bravado, el amigo imaginario de un niño como tú. Me sorprendes en un momento no muy bueno, pero, como suelo decir, siempre arriba y adelante. Aunque abajo y atrás también suena bastante bien. Bien, ahora basta de dar vueltas. Vinieron para saber quién los cuidará en el hospital. Bueno, ¡luces, cámara, acción! ¡Conozcamos al equipo! Primero, el más inteligente de todos, el que más sabe, el que diagnostica lo que sea, ¡el doctor! Su cerebro está lleno de todo lo que se pueda saber de todo. Él decide qué medicamento necesitas y vigila con sus cuatro ojos cómo va tu tratamiento. A veces dice palabras muy largas como... Hipocampo. Que es una parte del cerebro. O... Hipopótamo. Se está contando una historia sobre un hipopótamo. Luego, la más amable. La que ayuda en todo. La que trae lo que se te ocurra. ¡La enfermera! Ella te dará el tratamiento y los medicamentos. También está lista para darte lo que necesites, como mantas o comida. Se mueve tan rápido que a veces parece que fuera más de una persona. Luego, está la más sabia. La que escucha siempre y nota lo más escondido. ¡La psicóloga! A ella puedes contarle todo. Está aquí para escucharte y ayudarte con lo que sientas. Quizá hasta tenga algunos juegos para ti. ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¡Otra vez yo! Pero el equipo no termina ahí. Está el radiólogo. Que analiza los rayos X y tomografías. El trabajador social. Que hace un poco de todo. Hasta el cocinero que... Bueno... Cocina. Por nombrar solo algunos. Ahora, tu equipo quizá no sea exactamente como este. Por ejemplo, tu doctor podría ser una doctora. O podría tener seis ojos en lugar de cuatro. No importa. Cada miembro de tu equipo será muy bueno en su trabajo. Y con la unión de sus habilidades, será como si todo el hospital estuviera ahí para ayudarte. ¿Ven lo que digo? ¡Adelante y arriba! ¡Este es el fin! ¡Esperen! ¿Debo decir fin o solo... ¡Así! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.